Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por estar aquí en Dejes TV, porque Dejes TV, TV Aprendiendo. Soy Joé Armenta y bienvenidos a este especial de En 20 Minutos. Y hoy estamos de manteles largos, de gala, porque tenemos una actriz indiscutiblemente mundialmente conocida, es Arcelia Ramírez. Ella, pues bueno, ganadora de ARIELES, del MTV Movie Awards, actriz de teatro. Ella estudió en el CUT, Centro Universitario de Teatro, y pues bueno, integra la segunda generación legendaria llamada Las Sabias. Pero, ¿qué más palabras? Entrar directamente con ella. Arcelia, bienvenida. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, pues aquí para promocionar la obra Antes te gustaba la lluvia. Cuéntanos de esta obra. ¿Qué vamos a ver en escena? Pues mira, es Antes te gustaba la lluvia, es un texto escrito por una autora holandesa que se llama Lotte Beckmans, es una obra dirigida por Hugo Revillaga, que entre otras cosas, Hugo ha dirigido, bueno, su trabajo destaca en su trabajo, en su trayectoria, el montaje de la tetralogía de Guashti Mojahwat, La Sangre de las Promesas, que comprenden las obras Incendios, Litoral, Bosques y Cielos. Y bueno, estamos en el escenario Juan Manuel Bernal y yo, y es una obra que trata sobre la pérdida. Es una pareja que se deja de ver durante diez años, después de haber tenido una pérdida irreparable, que es la pérdida de un hijo, que es yo creo que la pérdida más grande para unos padres, digamos, y se vuelven a ver después de diez años y es un poco… la obra trata de cómo ellos dos han vivido este proceso de maneras tan distintas. Entonces, el proceso de duelo ha sido vivido por dos caminos muy distintos y un poco en este encuentro son como dos animales heridos que están como… es un combate un poco violento para… para encontrar su lugar en el mundo, para encontrar, para volver a encontrar el sentido de la vida. Son… bueno, es un matrimonio, que se reencuentran, ya lo estás diciendo. ¿Cómo es cada personaje? Ya no son un matrimonio. Bueno, ya están separados desde hace mucho tiempo. ¿Pero qué me preguntabas? ¿El carácter de cada personaje? ¿Qué tan fuerte, qué tan violenta es… bueno, el esposo y la esposa, la ex, los ex? Pues mira, yo creo que son personajes muy bien estructurados. Yo creo que este texto tiene… tiene un conocimiento muy… muy preciso de la condición humana. Yo creo que esta autora escribió un texto fantástico, es una partitura perfecta, yo diría, ¿no? Y este… y estos dos… vaya, la obra también plantea una visión femenina y una visión masculina sobre… pues sobre… sobre este… estos momentos tan… pues tan terribles, la manera en que… en que los personajes lo abordan y… ella lo tiene menos resuelto que él. Ella… vaya, a través del personaje de ella, la autora… pues como indaga sobre la amargura, la negación, el resentimiento, el odio, la rabia, está muy enojada con la vida, el dolor, la falta de humildad, la soberbia, la… en fin, creo que… que él tiene un proceso mucho más biofílico, más hacia la vida, hacia… hacia ir a lo que sigue sin… tampoco sin renunciar a… al recuerdo y a la memoria y sin aceptar que esos vacíos van a seguir ahí toda la vida, que son pérdidas, que… que son dolores que no se curan quizá jamás, ¿no? pero… pero bueno, pasa lo que sigue y bueno, este reencuentro también es una cosa… es una obra que en ese sentido también es por eso que es muy buena, porque… porque se complejiza la cosa. Quien lo tenía totalmente… quien parecía tenerlo resuelto, se da cuenta que no lo tenía tan resuelto y quien… y quien… ella que tiene toda esta resistencia y toda esta falta de… como esta incomprensibilidad de lo que pasó y de… y de su vida en este momento, quizá encuentra que es… que es mucho más fuerte de lo que ella piensa, ¿no? ¿Cómo llega a tus manos la obra? Pues yo había… había trabajado anteriormente con Hugo Arribillaga en una de las… de las obras de la tetralogía de Guasdí Monjawat en Bosques, alterné con Úrsula Pruneda un pequeño periodo y… y bueno, allí ya nos habíamos conocido, Hugo, yo habíamos… bueno, yo había… para mí esa propuesta en aquel entonces fue un regalo, un regalo absoluto de la vida artística y… y entonces… ahora me… me ofrece este texto Hugo directamente, así tal cual, y… y es un texto que… que me pareció muy poderoso, me gustó mucho evidentemente y me pareció… me sentí muy privilegiada de tenerlo en mis manos y muy desafiada, pero yo entendí que de mano… de la mano de Hugo Arribillaga este… este barco iba a llegar a Buen Puerto. Exacto. ¿Y cómo te llevas con Juan Manuel? Bueno, Juan Manuel y yo estudiamos en la misma escuela, de hecho, Hugo Arribillaga también, estudiamos los tres en el Centro Universitario de Teatro, en el CUT, y… y bueno, Juan y yo nos conocemos desde hace muchos años, hemos… hemos sido testigos de… como del desarrollo de nuestras carreras, hemos trabajado juntos antes, habíamos trabajado en una obra que se llamó El Caballero de Olmedo, que dirigía el maestro Luis de Tavir hace muchísimos años, habíamos hecho televisión juntos, habíamos sido hermanos, en fin, y hace… bueno, hace mucho tiempo que no habíamos hecho teatro y yo creo que ha sido un encuentro muy bello, yo creo que tenemos ahí como… el hecho de haber tenido una… la misma formación más o menos nos da como un lenguaje común, una complicidad, una confianza, confianza, que son yo creo que los elementos fundamentales para… pues para entrar de lleno a un… a un material tan… tan complicado. Sí, sí, por lo que estás hablando de la obra y los encuentros y desencuentros, sí, ha de ser fuerte. Oye, Arcelia, te quiero preguntar muchísimas cosas, pero sé que el tiempo no nos permite, pero voy a empezar con Leo, luego existo, esta campaña que se hizo para la… se está haciendo para promover la lectura. Que, bueno, sabemos que México es, por desgracia, a veces no hablemos mucho y hoy ya se debe de promover eso. ¿Cómo entras a esta también, a esta campaña de Leo, luego existo? Bueno, pues esto fue hace… hace ya varios años, ya como unos ocho años más o menos que participo también un poco dependiendo de mis actividades, de mis otras actividades profesionales, pero desde el principio me pareció como una suerte, una suerte que me invitaran a este proyecto, porque luego uno… uno tiene como la sensación de… de tener que estar haciendo cosas como urgentes, de cosas necesarias, de cosas… no sé, como… como que me pareció como poner un granito de arena en una misión epopéyica, pero fundamental, esto de promover la lectura. Somos un país, lamentablemente, con un grado alto de analfabetismo todavía. Yo creo que la educación en México tiene mucho por desarrollar y por crecer y por abastecer a los alumnos, a los niños, a los chavos, a los jóvenes, etcétera, y creo que una de las… de los problemas también cuando ya accedemos a la lectura, es que sabemos leer pero no entendemos lo que leemos. Entonces, todo esto, vaya, son como características que vienen desde el aprendizaje, de cómo nos enseñan a leer, de qué manera, etcétera, pero cómo nos relacionamos con los materiales, en fin. Y bueno, eso tampoco puede uno tener control, pero cuando ya llegamos como al momento de invitar al público a leer, pues tiene que ver mucho con… con decirle al público que busque materiales sencillos para empezar, que le dé la batalla al libro, es decir, con todo este mundo, con esta orgía visual en donde la televisión, el cine norteamericano sobre todo, no el cine de autor, sino el norteamericano, nos tiene como acostumbrados a los cortes, 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 estas ediciones vertiginosas y bueno, después toda la orgía visual, el internet, el Facebook, estos mensajes cortitos, todo está como muy fragmentado. Entonces, seguir un discurso corrido largo de todo un libro, yo entiendo que puedas ser cansado, que te lleve casi al sueño, que uno se duerma o se aburra o que no entiendas y que tengas que regresar, eso es lo que hay que hacer. Si ya se perdió uno, si ya no entendiste, hay que regresarse, hay que buscar las palabras que no entendemos o preguntarlas o deducirlas, hay que dormirse un ratito y despertarte y volver a retomar el libro, porque yo creo, estoy totalmente segura, que si le damos esa batalla al libro, que si no nos derrotamos frente a él y lo terminamos, el placer va a ser tan grande que lo vamos a repetir, necesariamente. Empezar también con materiales cortitos, con libros de cuentos o con novelas cortas, con materiales de los grandes autores mexicanos, latinoamericanos, internacionales, en fin. También buscar materiales de cosas que nos interesen, de cosas que les interesen a los chavos, buscar la manera de conectar con esta actividad que me parece una de las más íntimas, de las más enriquecedoras, porque tú eres el autor de tus imágenes, de las imágenes que te propone un libro, tú eres dueño del proceso, es decir, te regresas, te vas al principio, te vas al final, lo tomas cuando quieres, te quedas el tiempo que sea necesario, si te picas con un libro, pues ahí te puedes pasar todo el tiempo que quieras o si ya tienes que hacer alguna otra cosa, bueno, lo dejas, tienes tu separador y luego regresas, en fin, es como una actividad artística muy personal y me parece que despierta la imaginación, que hace pensar, yo creo que el pensamiento y el cerebro es un músculo que se ejercita y que el hecho de asimilar las ideas, elaborar, articular las ideas en la cabeza, las ideas que te propone un libro, me parece que es un entrenamiento indispensable para crecer, para madurar, para entender la vida, para entenderse a sí mismos, en fin, creo que nunca será demasiado lo que se haga al respecto, que Leo Luego Existo, que es un programa que pertenece al programa Bellas Artes a todas partes del Instituto Nacional de Bellas Artes, que coordina el maestro Andrés Torres, el maestro Andrés Torres, creo que es un programa padrísimo, en donde hay un montón de actores comprometidos, es decir, el gancho también de alguna manera pretende ser pues las ganas de que el público vea a los actores que conoce y con los actores con los que ha recorrido aventuras en cine, en televisión, etcétera, pero bueno, ese es el gancho para el público y un montón de actores estamos comprometidos con esto porque evidentemente nos parece muy importante. Oye, y si se puede, se puede combinar todo esto que estás diciendo, si la imaginación despierta y desde comprar un libro o leerlo, cómo huelen rico las páginas, hasta un libro de viejo, también cómo huele rico ya las páginas amarillentas, pero también se está como combinando con las nuevas tecnologías, como lo mencionaste hace un momento, ¿no sientes que eso le quitaría un poco de encanto o al contrario, es también una estimulación para los chicos? Pues bueno, te estás refiriendo a los libros electrónicos y así, y eso es pues una, como un, el devenir natural de, pues de la tecnología y de los avances y así, de las nuevas formas y maneras de, de hacer las cosas, de las nuevas herramientas que hay, es decir, si hay libros electrónicos, los chavos no van a tener ningún problema de relacionarse con este formato, digamos, ¿no? Este, yo creo que habría en las escuelas o los padres, habría que, pues como introducirles el libro, el libro objeto, este, impreso, pero bueno, ahorita todavía no estamos todavía en el, en el momento en que los libros van a desaparecer y yo creo que no van a desaparecer además, pero, pero bueno, sí hay que, hay que darles este gusto por los libros, por el objeto, etcétera, yo creo que eso también viene desde la infancia, yo creo que esta, esta, esta misión no nada más le corresponde a estos programas culturales o a, o al, o a la labor de los maestros en las escuelas, yo creo que los padres también tenemos mucha responsabilidad y yo creo que en ese sentido bien valdría la pena invertir tiempo en sentar a nuestros hijos en las piernas, abrazarlos, contenerlos para que asocien la lectura con este abrazo, con esta contención, con este calor y que les leamos, no sé, mínimo media hora al día, no, eso sería como, como el objetivo y me parece que sería como una, una magnífica manera en donde los niños se pueden, se pueden acostumbrar a escuchar historias, a, a saber que todo eso viene de, de, de un libro, de un autor, de alguien que quiso, este, compartir sus reflexiones, sus experiencias, sus emociones. Ay, qué belleza que estás diciendo de, de arropar junto con la lectura. Sí, yo creo que es una, es un, es una buena estrategia, es una… Sí, 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 porque estamos sentados al lado, como si fueran, como si estuvieran alrededor de, del fuego, del calor, del hogar, etcétera, de la protección y que todo esa, todo ese ambiente se asocie con, con la lectura. Yo creo que, que es, que es muy importante y que ahí empieza como este, este hábito que se le puede crear a los niños y los adultos o los chavos del secundaria o los que ya no, a los que ya, los que ya no accedieron a estos espacios con sus padres, etcétera, o a este hábito desde chiquitos, que se lo hagan cada quien, que realmente, cómo, cómo hacer para, para que, para convencer a los chavos o a los jóvenes o a todos de, de que vale la pena darte, darte esos espacios de lectura a la semana, al mes, no sé, también es una ciudad, esta ciudad de México es una ciudad complicadísima, vertiginosa, enloquecida, que nos tiene a todos así como zombies con el tráfico y las ocupaciones, etcétera, pero estos remansos, bien valdría la pena dárselos. Sí, oye, antes de pasar al chat, porque ya nos están en las escuelas, ya nos están mandando sus comentarios. Libros básicos que no pueden faltar en todo hogar. Uy, pues ahora que lamentablemente acaba de fallecer, podría ser las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, por ejemplo. Básico. Aura, los libros de Vargas Llosa, los autores, digamos, ¿no? Fuentes, Paz, Octavio Paz, Juan Rulfo, García Márquez, Ángeles Mastreta, en fin, hay ahí material… Bastante. Así que ahí está una buena recomendación, chicos. Pues bueno, vamos a escuchar los comentarios del chat, que ya están las escuelas aquí interesadas para saludarte. ¿Cómo no? Adelante, Susi. Así es, bueno, enviamos un gran saludo a nuestra invitada Arcelia Ramírez y a las escuelas que están conectadas en este momento. Tenemos a las 69, las 75, las 77, las 9, las 104, la 22, 31, 53, 56, 65, 92, 96 y 98, que ya están en el chat. Y las que faltan por conectarse, pues que están esperando. Aquí estamos recibiendo sus comentarios. Dice Sergio de la Técnica 22, qué interesante saber todo lo que antecede a una obra de teatro, la gran preparación que deben de tener los actores antes de presentarse en el escenario. Gracias y felicidades. Dice Geli de la 69, es una gran forma de fomentar la lectura. Mari en la 104 nos comenta, la lectura, además de incrementar nuestro acervo cultural, nos hace transportarnos a un mundo inagotable de imaginación. Y el teatro es divertido, además de que incrementa nuestra cultura. Felicidades. Sergio de la 22, una obra teatral impacta en su vida, en la vida diaria de un actor o actriz, es decir, en su forma de ser en su vida real. Geli comentaba, no es cierto, es Martín de la 92. Como dice la invitada, el autor expresa a través de su obra experiencias y vivencias en las que podemos ver reflejados y ver desde otra perspectiva nuestra realidad. Pues ahí están los comentarios. Todas las felicitaciones, Arcelia. Muchas gracias. Y aquí nos está preguntando, ¿quién es Ana? Ana Negrete, de Tercero Ede, la técnica 113. ¿Usted qué libros nos recomienda y qué estrategias recomiendas para leer? Pues es un poco lo que acabo de decir, ¿no? Autores más. Los autores que más o menos ya mencionamos y pues es como hacerlo de manera concentrada, buscar que sea un momento en el que no vas a tener ninguna distracción, hablar por teléfono, que apagues el celular, que apagues el… todos estos aparatos ahora en donde nos tienen… Estos aparatos nos tienen… Absortos. Totalmente, de veras, adictos. Sí, es increíble, sí. Hay una dependencia tremenda a todas estas… todos estos… Sí. Por eso te preguntaba de la tecnología, o sea, ¿qué tan bueno puede ser eso? De que estamos… vamos a comer, supongamos tú y yo juntas… Ah, pero espérame, me llegó un mensaje, espérame, voy a checar el Face, es increíble. Es increíble, es increíble. Yo creo que por eso también… Bueno, me voy a desviar un poquito de la pregunta, pero yo creo que también el teatro tiene este… este poder sobre todos estos… sobre todos estos… Todos estos medios de comunicación, masivos, digamos, porque nos regresa nuestra condición de personas. Todos estos aparatos, así, la pantallita del celular, o la pantalla de la televisión, o la del cine, o el parabrisas del coche, porque estamos ahí como… como totalmente sin el contacto humano, vaya, hay contacto, evidentemente hay una comunicación, pero es una comunicación cada vez más abstracta y virtual, digamos, ¿no? Pero estar frente al escenario, con los actores, en vivo, en presente, en el aquí y ahora irrepetible, es una cosa que es muy emocionante y que ya la premisa ya abre como todos los sentidos para poder recibir el… pues el material que nos está ofreciendo una obra y un equipo de trabajo artístico. Sí. Déjame, porque están queriendo preguntar más cosas. Adelante, tu nombre también, por favor. Bueno, mi nombre es Fanny Cortés, mi pregunta es, ¿qué sientes cuando actúas? Al estar con tus compañeros ya en el escenario, ya para entrar en escena, ¿qué sientes? ¿No se escuchó? Ah, otra vez, otra vez. Mi nombre es Fanny Cortés y mi pregunta es, ¿qué sientes cuando te subes al escenario y te pones a actuar con tus compañeros de escena? ¿Qué sientes? Bueno, no sé eso de qué sientes, es como una pregunta un poco amplia, pero pues antes de entrar a escena, lo que tienes que… lo que un actor tiene que hacer es pensar en la circunstancia del personaje y en lo que va a ocurrir, digamos, o los momentitos antes de entrar a escena, pues estás disponiéndote y pensando como en los antecedentes inmediatos que te hacen entrar a escena y encontrar al actor o a los demás actores con los que vayas a trabajar, pero no sé si te referías a eso, es decir, que ahí ya no es el actor, sino es el personaje el que entra a escena, digamos. El actor se tiene como que relajar, que respirar, que disponer, disponer su corazón, su mente, su cuerpo para poder responder a los estímulos que están ahí en la ficción. Entonces, pues eso es un poco… también dependiendo, pues tienes que… hay un cierto grado de adrenalina en el cuerpo, digo, siempre hay como… está como… no nervios, sino… sí, un poco también, ¿no? Podríamos llamarlo como el nerviosismo, la emoción de empezar la función, de estar frente al público y de que todo pase como tiene que pasar, es decir, hay como una… como toda una mecánica casi… que tiene que ser muy precisa, ¿no? Casi como un reloj, una maquinaria perfecta que tiene que ir desde el principio, desde la tercera llamada hasta que cae el telón, todo eso tiene que funcionar, pues más o menos como uno lo planea o siempre hay como un rango de… le damos un rango a lo que no previmos, ¿no? A lo imprevisible, pero todo tiene que estar más o menos bajo control. Muy bien. Oye, Celia, y bueno, ahora sí entrando a tu carrera, pues actriz de teatro de… desde siempre, que lo has mencionado en varias entrevistas y pues bueno, también entraste a la pantalla grande y has hecho de todo, comedias, dramas, todo. Ahorita, bueno, estuviste… no se aceptan de poluciones. Entonces, este… y te estaba comentando antes de entrar al aire por Las razones del corazón de Ripstein, que te hizo también a ti el guión, su esposa, Pazalicia García Diego. Cuéntanos de esta película, Las razones del corazón. Bueno, es una película que está inspirada en una novela maravillosa que se llama Madame Bovary de Gustave Flaubert y… Y bueno, ya había trabajado yo con Arturo Ripstein y Pazalicia García Diego en un proyecto hacía casi 10 años que se llamó Así es la vida. Era… en ese proyecto de Así es la vida, era una adaptación de la tragedia griega de Medea y era un… yo siento que son proyectos bastante paralelos porque son pocos personajes, pasan en un mismo espacio, casi en una unidad de tiempo, un par de días, digamos, ¿no? Y bueno, creo que Las razones del corazón es un compendio de las preocupaciones artísticas y de la postura artística y estética de Arturo Ripstein. Creo que un creador como él se dio el gusto y el placer de hacer la película que exactamente quiso. Creo que no hay concesiones en este trabajo suyo. Es un guión poderosísimo como los que hace regularmente, todo el tiempo Pazalicia García Diego, que ahí fue cuando… yo cuando Paz me propuso el proyecto y me dio el guión, me pareció maravilloso. Me pasó un poco lo mismo, bueno, en Así es la vida, ese proyecto de Así es la vida, lo de Medea, me bajó la presión, digamos, ¿no? Y acá seguramente no me bajó la presión porque ya había leído antes Así es la vida, pero sí me pareció de una fuerza esta manera que tiene Paz de escribir, que no es una manera realista de hablar, pero ya que empiezas a trabajar con esos textos, parece que así hablar a uno todo el tiempo, ¿me entiendes? Pero hay como una musicalidad en los textos, una manera de escribirlos, son casi partituras musicales, digamos. Y bueno, eso por un lado y luego por el otro. También creo que la manera de abordar las cosas y los contenidos de Paz y de Arturo es despiadado, es como ir al fondo de las cosas, a lo profundo, a las consecuencias últimas de las problemáticas de sus personajes. Hay un… se meten hasta adentro, escarban hasta lo hondo de los personajes y eso está ahí, ¿no? A veces no es tan agradable verlo, pero vaya, no es que no es agradable, siempre es agradable porque siempre es… además siempre es… siempre es muy bello, digamos, ¿no? Hay siempre la manera de filmar de Arturo, la fotografía de sus películas, todo es tan preciso, tan cuidado, tan articulado, que… no, me refiero a que ese espejo humano es una confrontación tal que a veces no nos gusta, ¿no? Y te pregunté específicamente por la película porque Paz, lo leí en alguna entrevista, que fue especialmente para ti el papel, o sea, que fue pensando en ti, por eso te lo pregunté de la película. Pues lo que ha dicho es que cuando escribe sus guiones, le es muy útil tener la voz de un actor en particular y en este caso, sí, estuvo ella escribiéndolo con mi… Con tu imagen. Con mi imagen y con el sonido de mi voz en su cabeza, digamos, ¿no? Ay, Osele, pues muchas gracias. No te vayas, no te vayas. No, muchas gracias y por estar aquí. Esta es tu casa, de verdad, cuando quieras. Entonces, y chicos, pues vayan a ver, antes te gustaba la lluvia, va a estar en el foro Shakespeare. Estamos en el foro Shakespeare, que el foro Shakespeare está en la colonia Condesa, en la calle de Zamora número 7, estamos los viernes a las 8.45 de la noche, los sábados son dos funciones, a las 7 y a las 9 y los domingos estamos a las 6. Antes te gustaba la lluvia, de Lot Bekemans, dirigida por Hugo Arrivillaga, en donde actuamos Juan Manuel Bernal y una servidora. Muchas gracias, Arcelia. Gracias a ti, gracias a todos ustedes. Chicos, muchas gracias. Pues no se vayan, tenemos muchas sorpresas todavía, el día no se acaba, está empezando, así que imagínense, si así estuvo de bueno este programa, cómo van a estar los otros. Espérense tantito, un beso, soy Joé Armenta, hasta luego. ¡Esto es las secundarias técnicas, por la superación de México, México, México! ¡Gracias! ¡Gracias!